Mi nombre es Gabriela Reinaudo, soy doctora en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Defendí mi tesis doctoral en marzo del 2019 y lo que les vengo a presentar hoy es parte de esa tesis doctoral que dirigió la doctora Olga Peralta, quien también es autora de esta ponencia. Respecto a la perspectiva teórica, partimos de la idea que la infancia temprana es una etapa crucial para el aprendizaje. La información que los niños reciben del entorno, de otras personas y de los medios simbólicos es súper valiosa para su aprendizaje y su desarrollo. Los objetos simbólicos son objetos en sí mismos y a la vez son entes que representan y refieren a otra realidad. Cualquier objeto puede ser un objeto simbólico si hay una intencionalidad humana detrás. Los objetos simbólicos son parte del legado cultural que los niños reciben. Los artefactos culturales conceden la posibilidad de trascender el aquí y ahora y operar en realidades ausentes e incluso inexistentes o de fantasía. Y las imágenes digitales amplían aún más esta posibilidad. Las imágenes son un tipo particular de objeto simbólico a la que los niños están expuestos cotidianamente desde formas muy, desde maneras muy tempranas. Por ejemplo, las imágenes de una tablet, un libro de cuentos, en distintos dibujos, en las imágenes de celulares y también en la televisión por nombrar algunos ejemplos. Respecto a los antecedentes de esta investigación, encontramos artículos que han indagado el rol de la interacción social y de la instrucción en el aprendizaje por parte de niños pequeños con objetos simbólicos. También otros estudios se han centrado en la comprensión y en el aprendizaje con imágenes digitales e impresas también por parte de niños pequeños. Y también hay estudios que han indagado el aprendizaje de conceptos biológicos con imágenes. En este trabajo nos planteamos como objetivo general estudiar el aprendizaje de un concepto mediado por imágenes impresas en un libro, imágenes digitales, tanto en libro electrónico como en una aplicación y manipulando el tipo de instrucción en niños de cuatro años. Respecto a la aproximación metodológica, diseñamos cuatro estudios, tres de ellos cuasi experimentales y un estudio no experimental donde trabajamos con un cuestionario para conocer los hábitos de uso de tecnología en niños pequeños. El muestreo fue de tipo no probabilístico, incidental y obtuvimos el consentimiento informado de las instituciones que participaron, en este caso jardines de infantes. También obtuvimos el consentimiento de los padres y responsables de los niños y también el asentimiento de los niños al momento de participar de las actividades propuestas. Asimismo, tomamos una serie de decisiones metodológicas. Por ejemplo, ¿por qué enseñar el concepto de camuflaje? Bueno, se trata de un concepto que es atractivo para los niños pequeños, enseguida se interesan por ver las fotografías de los animales. Asimismo, es un concepto poco conocido para los niños de las edades que trabajamos en esta tesis. Presenta una complejidad semántica el concepto de camuflaje y asimismo es un concepto muy importante para comprender otros procesos biológicos como por ejemplo la evolución animal. Y usualmente este concepto se introduce en la educación formal en etapas posteriores y no en el nivel inicial. Acá vemos un ejemplo de jirafas camufladas y jirafas no camufladas y también un ejemplo del tipo de imágenes que utilizamos. Eso nos lleva a otras de las decisiones metodológicas que tomamos, ya que decidimos utilizar fotografías realistas, es decir, fotografías reales, ya que encontramos que el iconicismo favorece el aprendizaje y que las representaciones antropomórficas, es decir, cuando se representan o dibujan animales realizando actividades humanas, se encontró que dificulta el aprendizaje de hechos fácticos. Por eso también decidimos utilizar este tipo de fotos. Vamos a adentrarnos ahora sí a los estudios realizados. Respecto a los antecedentes del estudio 1, encontramos que la mayoría de los estudios se centran en el aprendizaje de palabras y no en un concepto referido al mundo natural y que los estudios en general carecen de control interno de las variables, como por ejemplo del tipo de interacción y del formato del libro. Nos planteamos como objetivos explorar y comparar el impacto del tipo de instrucción, en este caso con explicación o sin explicación y también comparar el impacto del tipo de soporte, libro impreso o libro electrónico. Trabajamos con 80 niños de 4 años y conformamos 4 condiciones experimentales, libro impreso con explicación, libro impreso sin explicación, libro digital con explicación y libro digital sin explicación. Respecto a los materiales, diseñamos un libro impreso como un libro electrónico. Como les había mencionado, trabajamos con fotografías realistas. Planteamos un estudio de tipo pretest, intervención y posttest para medir el impacto de la intervención. Respecto a los resultados, encontramos que el soporte no tuvo gran impacto, ya que los niños aprendieron de igual manera tanto con libro electrónico como con libro digital. En comparación del pretest al posttest, los niños dieron más respuestas de camuflaje en el posttest y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando observamos el impacto de la instrucción, encontramos que los niños solo aprendieron cuando se les explicó el concepto, es decir, en la condición con explicación y no en la condición sin explicación, donde ellos simplemente solos fueron mirando los libros de imágenes, tanto digital como impreso. Como conclusiones del estudio 1, podemos destacar que encontramos un rol primordial del tipo de instrucción provista por sobre el tipo de soporte utilizado. Los datos suman evidencia al potencial educativo que tienen los libros niños pequeños, tanto digitales como impresos. Asimismo, la instrucción intencional es un aspecto clave. Respecto al estudio 2, donde indagamos el impacto del tipo de instrucción con una aplicación, como antecedentes, encontramos que los padres manifiestan aceptar que los niños utilicen productos digitales, especialmente si son considerados educativos. Asimismo, encontramos estudios que han tenido resultados desalentadores respecto al aprendizaje por parte de niños pequeños, principalmente con DVD y con videos educativos, especialmente diseñados para ellos. Y asimismo, encontramos que las narraciones digitales son una herramienta novedosa en el aprendizaje para niños pequeños. Nos preguntamos si una aplicación interactiva puede por sí misma proveer la aplicación necesaria para que un niño aprenda el concepto de camuflaje. Como objetivo nos planteamos comparar el aprendizaje de un concepto por medio de una aplicación interactiva variando el tipo de instrucción. Planteamos tres condiciones experimentales y en total participaron 60 niños, 20 de cada condición experimental, donde en primer lugar planteamos una condición experimental donde el niño interactuaba con la aplicación digital diseñada y esta aplicación tenía pregrabada la instrucción humana que lo iba guiando y explicando el concepto. En la segunda condición experimental, esa misma instrucción estaba provista por la experimentadora de forma presente, pero no interactuada de forma espontánea con el niño, siempre repitiendo el mismo guión planteado. Y en la tercera condición, que llamamos condición guiada, la experimentadora se basó en la misma instrucción de las condiciones experimentales anteriores, pero a su vez fue espontánea y responsiva a las intervenciones y a las preguntas de los niños. Diseñamos una aplicación especialmente para esta investigación con la ayuda de un ingeniero y fue pensada para que pueda el niño utilizarla solo y para que explique el concepto en sí misma. La interfaz fue guiando al niño a las actividades que debía realizar y fue brindando feedback en función de las respuestas correctas o incorrectas. Aquí vemos unas capturas de pantalla de la aplicación diseñada. Nuevamente utilizamos fotografías realistas. Nuevamente, como se trató de un estudio de pretest, intervención y posttest, medimos en el posttest el impacto de la intervención en las tres condiciones experimentales. Encontramos que luego de la intervención, tanto en la condición donde la instrucción fue pregrabada en la tablet, así como en la condición en que la instrucción fue provista de forma no espontánea, sino pautada por la persona presente, los niños no aumentaron sus respuestas de camuflaje de forma significativa. Esto sí ocurrió en la condición guiada, donde los niños fueron exitosos en el momento de responder preguntas de camuflaje después de la intervención. Encontramos que aunque algunos niños en todas las condiciones experimentales pudieron aprender el concepto, hubo diferencias significativas al comparar los posttest de la condición instrucción grabada respecto a la condición instrucción guiada. Esto quiere decir que guiar a los niños y en comparación con dejarlos interactuar solos con la aplicación, tiene un impacto significativamente mayor en el aprendizaje de los niños. Como conclusión, podemos decir que algunos niños se beneficiaron interactuando solos con la aplicación, pero la gran mayoría de ellos requirieron de la guía de un adulto no solo presente, sino también responsivo a sus cuestiones, a sus cuestionamientos y a sus preguntas. Este trabajo tiene grandes implicancias para el campo educativo, ya que aporta datos concretos que permiten reflexionar sobre el rol del docente y el rol del adulto en la interacción con tecnologías digitales. Destacamos un valor primordial de la interacción social en procesos de aprendizaje. Se evidencia también el gran potencial que tienen los libros, los libros digitales y las aplicaciones para la educación temprana. Ilustra la posibilidad de introducir conceptos complejos a edades más tempranas de las que usualmente se enseñan. Y también en función de estos datos se pueden inferir recomendaciones para personas interesadas, ya sea adultos como padres o docentes, interesadas en potenciar el aprendizaje de los niños con medios digitales. Para cerrar, decir que los dispositivos tecnológicos son parte del legado cultural que reciben las nuevas generaciones y que es muy importante que sigamos investigando cómo dilucidar su potencial para poder potenciar justamente su potencial educativo. Muchas gracias por su atención.